Bien amigos, ya está hora de la noche, siendo ya las 8 con 20 minutos, establecemos contacto con Cristian Osorio, que se encuentra justamente en Palacio Legislativo. ¿Qué tal Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal Jessica? Muy buenas noches. Hace unos minutos el Pleno del Congreso de la República acaba de aprobar una amonestación pública por escrito y 7 días sin goce de haber al congresista Rubén Condori como castigo por haber votado en nombre de la congresista Rosa Amávila durante la votación de delegación de facultades al Ejecutivo el pasado agosto del 2012. Hay que mencionar que durante un debate que se realizó en la tarde respecto a la amonestación que debería recibir el congresista se pasó a un cuarto intermedio y finalmente el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Olay, propuso este pedido de amonestación pública por escrito y el castigo de 7 días sin goce de haber. Esto se ha aprobado con 76 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Pero hay que mencionar, Jessica, también que se han aprobado varios otros proyectos y varios otros pedidos. Sin embargo, hay que mencionar que lo que captó la atención de la prensa durante la tarde fue esta sexta carta escrita por el expresidente Alberto Fujimori quien expresa su preocupación por la demora en el informe de la Comisión Médica que evalúa su situación. Quien se pronunció al respecto es el congresista Alejandro Aguinaga y esto fue lo que nos dijo. El presidente Fujimori es una persona de 75 años que ya lleva 8 años preso, ¿no? Sumando lo de Chile con lo de Perú y que lógicamente ante esta situación de una solicitud de indulto humanitario que se han cumplido todos los requisitos, el último que fue la Junta Médica, el 22 de febrero. Anteriormente había recibido la visita de la Comisión de Gracias en pleno que pudieron constatar real y cabalmente no solamente su estado de carcelería sino su estado de salud. Entonces, y que ahí continúan maniobras dilatorias, poniéndonos en la situación de Alberto Fujimori es lógico que tenga que manifestar algún tipo de insatisfacción a través de esta sexta misiva, ¿no? Bueno, en esta carta él advierte que habría un interés detrás de un eventual... Sí, sí, lo interpreta así lógicamente porque ya hace dos o tres semanas se pretendió a través de una visita también del Presidente de la Comisión de Gracias someterlo a una nueva evaluación psiquiátrica que ya la había tenido con cinco psiquiatras y muchas horas. Ahí era otra visita para que firme algunos documentos y no le dan una definición. Entonces lo que insistimos es que el señor Presidente de la República tome una decisión. que no percibamos que hay crueldad en este manejo. Por favor, desterremos toda esta crueldad. Escuchemos o veamos lo que dicen las encuestas nacionales. 58% el día de hoy a favor del indulto contra el 32% en contra. Jessica, entonces continúa la sesión del Pleno del Congreso que promete prolongarse por más horas teniendo en cuenta que se reanudó esta sesión a las 4 de la tarde de hoy porque se suspendió a las 10 y 30 de la mañana por una actividad que se realizó en la Plaza Bolívar. Informarte además que hay varios pedidos que se han aprobado y de varios grupos además como el de la Comisión Investigadora de las Empresas Azucareras, Cartabio, Casa Grande, Laredo, Chucapari, Pampa Blanca y Andahuasi que ha solicitado 180 días para continuar con las investigaciones en las supuestas irregularidades en la venta de acciones de las mencionadas empresas. Además, hay un pedido de la Comisión de Salud que solicitar 90 días para continuar con las investigaciones respecto a las presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de hospitales de salud y el Ministerio de Salud. Esos son algunos de los pedidos que se han aprobado en esta sesión del Pleno del Congreso a esta hora de la noche. Regresamos contigo, Jessica. Bien, Cristian, muchísimas gracias por toda esta información que se recoge y estamos viendo en imágenes a Carlos Bruce. Bien, vamos a hacer rápidamente una brevísima pausa. Regresamos un instante.